Creo que es inherente, inherente al ser humano, nacimos con eso, con el derecho a la propiedad. Cuando usted tiene algo que es el sentido de pertenencia, usted siente que es suyo, ve, experimenta, que es suyo, que puede hacer con lo suyo, lo que usted quiere y tiene libertad para eso, suceden cosas como esta, la tierra produce, da su fruto, usted se siente contento, feliz, ¿por qué? Porque se percata de que el hambre, las necesidades que trae como consecuencia el despojo de tus bienes, no te toca. Pero en Cuba tenemos ese gran problema, el comunismo llegó, arrasó, soñó con dejarnos a los cubanos simple y llanamente con el cepillo para lavarnos, para cepillarnos la boca y controlar ellos la pasta dental, es decir, que no tuviésemos la menor propiedad. Acá en Matías, un pueblito llamado Matías en el corazón de la Sierra Maestra, una familia intenta abrirse paso con esfuerzo propio, una familia que no es y nunca fue comunista. Siento una dicha inmensa porque en mi familia soy padre de cinco hijos y no hay uno solo comunista, ni mi esposa comunista, ni yo comunista, ni mi hijo mayor comunista, ni el más chiquito comunista, nadie comunista, nosotros somos libres. Nuestro proyecto de vida está basado en la aspiración hacia la libertad. Luchamos en dos frentes, luchamos contra la dictadura, defensores de los derechos humanos organizados y luchamos por la supervivencia como familia, tratando de tener algo, sembrando, trabajando, sudando, agradeciendo el apoyo de cualquier persona o organización en el mundo que nos tiende su mano para aliviar la miseria en que nos debatimos, pero firme y de pie frente al terror, tratando de impulsar nuestro proyecto. Inmensa alegría se siente, se experimenta cuando usted siembra una planta, la cultiva, la ve crecer y luego puede recoger su fruto. En mis manos, frijol. Acá en la sierra se le llama frijol caballero. Un frijol muy sabroso, muy gustado, lo mismo con gris, en potaje, se elabora de diferentes maneras, pero un frijol que los campesinos cultivan mucho. Acá, el mismo frijol, ve en su vaina, como se dice aquí, las vainas, una vaina de frijol. Frijol verde, miren como pare el frijol, como pare, esta es la mata. Se da en forma de vejucu y se enreda por todas partes. El frijol, frijol caballero. Toma ahí. Diferentes variedades. Hay diferentes variedades del mismo frijol caballero, de diferentes variedades. Uno más grande que otro. Uno más grande. Otro más chiquito. Y varían también en su color. Pero lo que tienen en común es que todos son muy sabrosos para la cocina. Alimento. Al campo iremos. Y cultivando la tierra también obtendremos nuestros alimentos. Donde estoy sacrificándome. Miren como estoy, vestido de guajiro, sin serlo. Pero sacrificándome, esforzándome. Por tener algo, un espacio donde sea mío. Donde yo construya y sea algo para mí. Donde yo siembra una mata y me dé frutos a mí. Para mí, para mi familia, para un bebé que estoy esperando. Nuestro apóstol José Martí dijo, si el hombre sirve, la tierra sirve.